tengo algunos minutitos y me gustaría dedicarlos a hablar de este que es uno de los autos que más me gustan del segmento inferior el nuevo 4k y digo nuevo porque a fines del año pasado se renovó toda la gama y acá en tn autos vos te acordás tuvimos a prueba la versión freestyle que en su momento era la más novedosa pero como te decía todas las versiones tienen mejoras tienen un rediseño estético que podemos ver no solamente acá en la parrilla sino también en los bajos de los paragolpes en las santas en algunos detalles también del paragolpes trasero y lo más importante es que se renovó también lo que hay acá debajo porque el motor 1.5 de 4 cilindros que traía la serie anterior del caso reemplazado por este también 1.5 pero de tres cilindros y mayor potencia 123 caballos que le aportan muy pero muy buenas prestaciones pero las novedades no terminan ahí porque este nuevo motor se combina con la ya conocida caja manual de cinco marchas pero la novedad es que también se puede asociar a una muy eficiente caja automática con una marcha más de seis velocidades y ese es el combo mecánico que tenemos hoy montado acá en este camas camas que es la versión sedán con este baúl tan grande una opción más familiar que el hatch de cinco puertas más corto y con un baúl mucho más chiquito así sea como crítica la boca de carga no es de las más generosas aunque es suficiente pero con algo muy destacable que tiene estas bisagras estos estas articulaciones y amortiguadores externos y no están los soportes acá adentro del baúl por lo tanto no hay nada que interfiera con la carga sin dudas el mejor sistema y debajo del piso del bajo de la alfombra un auxilio convencional que es de diferente medida es de 14 pulgadas mientras las ruedas del auto son de 15 por lo tanto se indica uso temporal pero finalmente es una rueda convencional no es un ruedín como esos que no nos gustan ahora todo muy lindo no pero qué costaba ponerle un tapizadito acá fijate la cara interna de la puerta y tampoco tenemos una agarradera para poder bajar la tapa más fácil no estar toqueteando la parte de afuera así que yo creo que esto está muy de prolijo y merece una solución tneautos autódromo de la ciudad de buenos aires vamos a hacer unas pruebitas para eso voy a poner start acá que está todo en orden voy a cortar el control de tracción desde acá desde la pantalla y voy a poner la caja automática en el modo sport y cuando me den la orden vamos a pegar a fondo y salimos cien kilómetros por hora en una aceleración parejita y progresiva aparentemente nos va a dar un buen tiempo muy buen resultado en nuestras pruebas y mira el buen rendimiento de la caja automática el k freestyle con caja manual nos había dado 10,6 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora bueno con esta caja automática este camas nos dio 10,5 una décima apenas de diferencia a favor de este sedán y lo interesante es que al tener una marcha más al ser 6 se escalona mejor el paso de los cambios son marchas más cortas pero la sexta sigue siendo larga y eso relaja el régimen del motor en la ruta cosa que no lo afecta el motor porque tiene buena respuesta en baja por eso a 100 kilómetros por hora en sexta gira a 2.400 vueltas y a 130 reales que es casi casi lo mismo que marca la aguja 131 de aguja el motor gira a 3.000 vueltas va realmente muy relajado y eso impacta positivamente sobre las cifras de consumo fíjate que son muy buenas en la ruta y tampoco desentona en la ciudad en la ciudad quizá no es el más económico de los autos de este tamaño pero realmente las cifras son muy buenas bajo cualquier condición de utilización algunas de las novedades del interior de este nuevo casa las habíamos visto en el k freestyle son por ejemplo esta nueva pantalla que se desmarca del conjunto una pantalla táctil de muy buena respuesta realmente completo el sistema con distintas conexiones multimedia como por ejemplo android auto apple carplay y todo está enmarcado por este aplique negro brilloso este negro laca que a mí ya me tiene cansado porque se le pega toda la mugre las pelusitas todo lo que anda volando se pega acá así que es hora de ir cambiando los muchachos basta con los negros brillosos y acá frente al conductor un tablero que para mí es ahí donde se quedó flojo ford tendría que haberlo quizá replanteado porque es un tablero un poco chico y sobre todo la parte digital no para los datos de viaje y demás es muy anticuada y la verdad que le da un look pobretón que no condice con las mejoras que ha recibido este interior buena butaca pero la posición de manejo si bien es correcta se ve un poquito afectada porque el volante sólo regulan altura no así en distancia y acá atrás sólo palabras de elogio porque fíjate no me toca la cabeza me sobra espacio para las piernas el asiento es mullido está bien inclinado tenemos tres apoyacabezas y al medio por el diseño del asiento si bien tiene un falso turno de transmisión no es tan incómodo como otros autos así que impecable para cuatro o hasta cinco pasajeros este caso así que se presta bien para el uso familiar y ya que estoy destaco la presencia de seis airbags de serie incluyendo los windows box para las cuatro ventanillas en lo que compone finalmente un muy buen equipamiento de seguridad ya que todos los que tienen también control de estabilidad de serie que por cierto funciona muy bien este acá que estamos probando nosotros es el más caro de la gama porque porque en principio es la versión full cell s el asociada a la carrocería más larga de cuatro puertas y con caja automática la combinación más cara a este precio hay otro camas con caja automática en versión ese es un poco menos equipado a un precio un poquito inferior pero a juzgar por una diferencia que no es demasiado grande si contamos las cosas que ofrece esta versión full me parece que termina siendo más conveniente que la s pero bueno más allá de los precios y de los equipamientos lo verdaderamente destacable es lo bien que anda esta mecánica con caja automática y el hecho de que se ofrezca justamente una opción automática que es algo que cada vez más usuarios están demandando por una cuestión de confort por una cuestión de agrado de uso para el tránsito diario que cada vez está peor por lo tanto la caja automática está dejando por suerte de ser en la argentina en nuestro mercado un elemento privativo de autos de lujo y cada vez se decanta o se baja más a la oferta de autos más accesible como este por acá y eso sin dudas es una buena noticia